La segunda parte fue la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica ya es una ley completamente reveladora, es una ley de tipo soviético, por la cual unos políticos, que en su mayoría son corruptos, porque lo son, en su mayoría son incultos, porque lo son, pretenden dictar a los españoles lo que tienen que pensar sobre su pasado. Yo no he pretendido que mis libros sean, digamos, la verdad absoluta, eso no es posible, pero siempre he planteado un debate. Ellos no pueden aceptar ese debate porque saben que lo pierden. Ellos son los primeros en saber que su visión del pasado es falsa y que, por consiguiente, las consecuencias que sacan de esa visión para la política actual son falsas también y peligrosas. Eso lo explico en el libro, también en el libro sobre el PSOE, porque el PSOE ha sido el elemento más dinámico, el elemento fundamental y con cierta base intelectual. Importa tener eso en cuenta porque la derecha no tiene una base intelectual. O sea, la prueba es lo de Aznar. O sea, condenar el franquismo, de donde venía la democracia, o lo que había de democracia allí, de donde venía la transición, la monarquía, etcétera, y se enteraban, y se enteraban de lo que implicaba aquello. Bueno, pues así fue. Entonces, yo creo que una gran parte de estas leyes, que eran innecesarias antes, desde el momento en que el PP se suma ya, es innecesario hacer una ley, que es una ley totalitaria, y al ser totalitaria, una ley a la soviética, y al ser una ley a la soviética, pues denuncia quiénes son los que están detrás. Denuncia que no son demócratas, para empezar, porque tendrían que aceptar un debate. Y bueno, usted piensa así, otros piensan así. Vamos a ver, porque a lo mejor sacamos, del debate sacamos algo. Pero empiezan a hablar también del revisionismo, y esto es muy significativo. La revisión es una necesidad fundamental en la labor científica y en la labor simplemente intelectual. O sea, es necesario revisar lo que se da por supuesto, porque muchas veces resulta que no es cierto. Pero ellos tienen su dogma, son dogmáticos, y por lo tanto la revisión les horroriza. No, es nada de revisión. Hemos llegado a esta conclusión, la imponemos por ley, y aquí nada más. Bueno, eso junto con la cancelación, vamos, la famosa cancelación. Yo en los medios durante muchos años, mira, que he publicado libros, y no tenía ninguna repercusión. Es cierto que no me han conseguido cancelar, porque ha habido algunos medios menores, pero que estaban ahí, que me han apoyado, y ha habido gente que me ha seguido. No lo han conseguido en todo, pero sí en parte, en buena parte. Pero, don Pío, vamos a ver, lo que está diciendo nuestro invitado de hoy habla del tema de la teoría de cancelación. Y quizás uno de estos capítulos fue en el año 2022. Él presenta en el Casino de Madrid la tercera edición de un libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? A raíz de ahí le hacen una entrevista en Le Figaro, que tuvo muchísima, pero muchísima repercusión, no solamente en Francia, sino a nivel internacional, en otros países, y se montó, y perdone por la expresión, un zapatiesto impresionante. Salieron intelectuales de todos los países, se firmó un manifiesto, creo, de 200 personas, en las que se montó un escándalo, manifestando poco menos que este hombre que ya estaba en los albores de la locura, que todo lo que decía era absolutamente falso, pero nadie debatió. No, 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 no solo no debatieron. Lo que les preocupaba no era lo que yo decía, sino el que se difundiera. Exacto, efectivamente. Eso es lo que les preocupa. Lo que yo decía, ellos no pueden rebatirlo. La prueba es que no lo han rebatido nunca, pero podían intentarlo también, eso no tiene problema. Pero lo que intentan por todos los medios es que no se difunda esto. Entonces, Figueroa, pues me hizo una entrevista, la periodista que me entrevistó hizo a su vez, no sé si en las redes sociales, un comentario largo. Lo hicieron, creo recordar, perdone porque no he tenido que preparar la entrevista con usted, creo que fue un comentario que hizo una de las periodistas que la entrevistó en Twitter y en Facebook, referente a eso. Y creo que la amenazaron incluso con despedirla. Tuvo un millón, un millón y medio de visitas. De reproducción de visitas. Y estos entonces, estos pseudo-intelectuales, porque vamos, un profesor de historia que dice que no se debe tolerar que se publiquen esto, ese no es un profesor de historia, es un chequista, un chequista a su manera, un sinvergüenza, vamos, que intenta imponerse por la fuerza. De demócrata no tenían nada. Bueno, pues esto es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó aquí en España también? Y eso, en Francia, estuvieron a punto de publicar la traducción de los mitos de la guerra a poco de salir en España debido a su éxito, claro. Y una editorial prestigiosa, Talleyrand, pues esta anunció, en las redes anunció, que iba a salir en el otoño. No salió jamás. Tuvieron que pasar 20 años para que se tradujera. Al inglés no se ha traducido. ¿Por qué? Porque en todos estos países se ha, o sea, esta idea, que es la del PSOE sobre la guerra civil y la de la izquierda en general y de los separatistas, pues está arraigadísima. O sea, el franquismo era como los nazis, como los fascistas, como la no sé qué. No tiene nada que ver. Pero esto está arraigadísimo. Entonces, pues, la censura es allí mayor incluso que en España. Vamos a ver. A usted se le oído decir que en realidad nunca hubo un bando republicano y que es hora de eliminar el término república porque genera continuismo, perdón, porque sugiere continuidad y genera mil distorsiones. ¿A qué se refiere exactamente cuando enumera esta frase tan peligrosa? Lo he explicado muchas veces y aquí en este libro sobre el PSOE, pues insisto porque tiene una gran importancia. La república fue destruida en un doble golpe sucesivo. El primero fue la insurrección de octubre del 34 del PSOE y los separatistas catalanes que dejaron, fracasaron, pero dejaron a la república malherida y además no rectificaron. Así que una vez derrotados, digamos, se unieron con los republicanos, con los separatistas, etcétera, y montaron el Frente Popular. Al principio no se llamaba así, pero era esto. Y falsificaron las elecciones de febrero del 36.